Miki, ¿qué es esto? Os preguntaréis. Bueno, pues aquí tenemos lo que he publicado hace 40 minutos aproximadamente. ¿Qué significado tiene esto? Pues, esperad un momentito. Pues esto significa que sí. He hablado con una persona de la Copa Española, que es staff de Team Queso y de la Copa Española. Y bueno, pues le he dicho que sí, podría inscribir a gente, a mis suscriptores. Y me ha dicho, sí, lo puedes inscribir. Entonces, ¿qué pasa? En la escritura tenéis mi Discord, ¿vale? El sitio donde me comunico. Por el Discord os comunicaré la prueba que tenéis que hacer para inscribiros en la Copa Catalana. A ver, no me digáis que no. Nunca habéis soñado con ir a por una Copa Española de Brawl Stars. Imaginaros ganar la Copa Española de Brawl Stars. Sería la hostia, seguro. Entonces, por aquí, vamos a tener el Discord de la Copa Española. Aquí tenéis Copa de España, Copa por Comunidades Autónomas. Sí. Esto deja de grabar por la cara, me parece. Ah, vale. No pensé que había dejado de grabar por la carita. Entonces, sí, tenéis que uniros al Discord que tenéis en la descripción y os informaré todo. Por cierto, también se abre el equipo competitivo que ya estaba abierto, pero solo para gente del clan. Entonces, ahora sí, podéis también estar en mi equipo competitivo de TGX y participaremos en torneos con premios, ¿vale? Aquí, Spain Brawlers, ¿vale? Estos miembros, a menos que me diga lo contrario, serán expulsados del de esto y podéis entrar vosotros. Obviamente, también tendrá una prueba de acceso. Mucha suerte a todos y nada. Nos vemos por Discord. ¡Suscríbete al canal!